¡Hola hermanos! ¡Qué gusto saludarles! Hoy solo quiero compartir algo que pues me llegó hace un momento a mi chat. Hay unos hermanos que me compartieron un video muy bonito, donde salen unos muchachos, unos niños y jóvenes, tocando algunos instrumentos. Y eso me gustó bastante, y decía uno de los hermanos, ¡qué bonita la generación de ahora sirviendo a Dios de esta manera! Pero yo les hacía una observación a ellos en cuanto a esto, porque yo soy músico, y a mí me alegra, me goza ver a los cipotes ejecutando un instrumento. Cipotes, les decimos a los muchachos aquí en Honduras. Pero yo les decía a los hermanos, mire, yo he visto en muchas iglesias, he pasado por una cantidad de iglesias, hay algo a lo que Dios me llamó y fue a formar ministerios de alabanza. Desde hace mucho tiempo, desde el año 2000, Dios me llamó a hacer eso. Y recuerdo una palabra que alguien me dio de parte del Señor, me dijo así, Josué, el Señor te manda decir hoy esto, que siempre vas a estar rodeado de jóvenes, y que no los deseches, que los apoyes, que les ayude. Y hasta el día de hoy, hermanos, yo he estado rodeado de jóvenes, de muchachos, a quienes les enseño música y también disciplina, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de Dios y por qué debemos servir en la obra del Señor. Pero los hermanos que compartieron el video, este video del que yo les estoy hablando, yo les dije algo, ustedes quieren ver algo así en la iglesia, jóvenes tocando, muchachos sirviendo a Dios de corazón, porque hoy en día, hermanos, todo está tirado por la borda. Ya no se sabe si los músicos que están en los altares son evangélicos o son católicos o son combinados. Usted muchas veces va a ver en los conciertos a músicos, ¿verdad?, con su pelo por acá, a largo, con crucifijos, con incluso rosarios en sus manos, y uno dice, y cantando música, se supone evangélica. Y uno dice, ¿qué son? Son católicos, son evangélicos, son... Está bien tremenda la situación, y uno no puede dormirse en esto, hermanos, uno tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque estamos en tiempos bien peligrosos. Pero, también he visto pastores que se quejan de no tener músicos en sus iglesias, pero ocurre algo con ustedes, pastores, si usted me está viendo. Muchas veces usted no quiere invertir también en formar a estos jóvenes. Influyen mucho los padres también, influyen mucho los muchachos. ¿Qué mejor cosa es ver a los hipotes o a los muchachos sirviendo a Dios y formándose en algún instrumento que quizá estén con su teléfono, verdad, con su videojuego, desperdiciando su tiempo? Es doloroso ver eso realmente. Jóvenes que pasan horas metidos en eso. Pero, cuando llegan entonces los padres y les exponen a los pastores muchas veces, o a los líderes de la iglesia, fíjese que queremos que la iglesia abra tal vez una escuelita, o haga algo para que los muchachos aprendan y su tiempo lo sepan invertir. Ay, hermanito, es que van a arruinar los instrumentos y que no sé qué, no los podemos prestar. Y esos padres tal vez no pueden comprar un instrumento para sus hijos. Hay padres que sí lo pueden hacer. Pueden comprar ese instrumento para su hijo. Aquel que no puede. Y la iglesia ni les presta su instrumento. Y esa es una inversión que tiene que hacer la iglesia en estos jóvenes. Claro, el maestro que esté ahí enseñando, tiene que ayudarles y decirles, mira, hay que cuidar esto porque esto es del Señor. Vamos a cuidar los instrumentos. Pero no, es que como... Es que es un Norse. Es que es un Cor. Es que es un Yamaha de... Ese 80 y que lo vamos a arruinar. ¿Y dónde van a aprender? Bueno, y si la iglesia puede comprarse instrumentos baratos para poder dar clases, ¡qué bueno sería, hermano! Nuestros jóvenes necesitan calidad de tiempo. Que invirtamos tiempo para ellos, para que ellos aprendan a glorificar al Señor de esta manera, como lo están haciendo estos muchachos aquí en este video. Así que si usted me está viendo, si usted es un líder de jóvenes, si usted es un pastor, ayude, hermanos. ¿Qué estamos haciendo por nuestra comunidad? Y cuando digo comunidad, empezando por la iglesia primero. Porque yo soy padre, ¿y cómo desea uno que haya liderazgo en la iglesia? Donde vengan a la casa y le digan, hermano, mire, vamos a dar clases en la iglesia de música, ¿está interesado en enviar a sus hijos? ¿O a su hijo mándenlo? Claro, entiendo que no todos los cipotes tienen la capacidad, ¿verdad? O la aptitud para la música. Yo entiendo, porque ese es un don dado del Señor. Y hay que escogerlos. Tal vez Dios, si un cipote, pues no pudo servir en el área musical, puede servir en otra área en la iglesia. A cada quien nos dio dones del Señor. Pero me llamaba la atención porque muchas veces decimos, ay, que cómo desearía que en la iglesia hubiera una generación como estos muchachos que están tocando ahorita ahí, que también ejecutaran los instrumentos así. Ajá, pero resulta que al muchacho también sucede que a veces se le pide, ¿verdad? ¿Quiere venir usted a aprender música? No. Prefiere quedarse dos horas, una hora invertida en su teléfono. Hay otra cosa que yo le decía a los hermanos ahorita. He escuchado jóvenes que sirven en un ministerio, y cuando le dicen, ¿por qué no has estado viniendo? Ellos dicen, es que no me queda tiempo por mis tareas ahorita. Y yo le decía a ellos, ¿cómo puede ser que Dios siempre es el sacrificado, hombre? O sea, Dios espera que ahorita tengo tareas, tengo que jugar Nintendo, tengo que estar metido en el Facebook, tengo que estar metido en el YouTube. Y cuando yo ya tenga tiempo y haya hecho de eso, si me queda tiempo, voy a ir a servir a la iglesia. Así están actuando mucho. Y le voy a decir eso. Eso es una mentira que usted diga muchas veces. Yo no puedo porque tengo tareas. Hoy no puedo servir porque tengo tareas. Yo he visto hermanos, y hasta Dios detestigo, hermanos que trabajan, estudian, y muchos de ellos tienen familia y separan su tiempo para servir en la obra de Dios. Tocan instrumentos, cantan a Dios y sirven al Señor de esa manera. Entonces, es mentira que usted diga, es que mis tareas, y por eso no tengo tiempo de ir a servir el domingo. Mentira. Puede ser que usted se quedó viendo el partido, el clásico. Ese es otro problema que tienen muchos músicos. Los pobres directores de alabanza, no hayan que hacer, hermanos, porque aquel músico dice, hoy no puedo llegar, y nos damos cuenta que estaba jugando el partido, el equipo favorito, y por eso se quedó. No, hombre, eso no se puede, pero Dios siempre es el sacrificado. O sea, cuando tenga tiempo, lo voy a hacer, hermanos. Ahorita no tengo tiempo. Eso no puede ser. Mire, dejen los juegos, los videojuegos un ratito. Y separen tiempo de calidad para Dios. Ya habrá tiempo para que usted pueda ver sus redes sociales. ¿Verdad? Pero no puede decir, usted es que no me quedó tiempo de servir porque estaba ocupado en aquello. Es doloroso, hermano. Yo he escuchado a los jóvenes también así por mis tareas, dice. O sea, si usted, joven, le dedica tiempo a sus tareas y deja a un lado lo demás, usted va a tener tiempo para Dios. Le decía a un joven, no hace mucho, pidiéndome un consejo. Mire que yo tengo que ir a jugar pelota, dice, tengo que, en el partido, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Y le digo, ¿vas a vivir del fútbol? No. Y entonces, eso solo es unas ganas de ir a jugar. Le digo, pero, ¿por qué no dejas eso y le das prioridad a lo que realmente importa? Importa tus tareas, importa las cosas de Dios. Eso es lo que más importa, tu servicio aquí en esta casa en la obra de Dios. Entonces, hermanos, vuelvo, no me he salido del contexto de lo que estaba hablando. ¿Queremos ver jóvenes nosotros así, sirviendo a Dios? Hermanos, prestemos los instrumentos de la iglesia. Pero si la iglesia puede, compre instrumentos para que estos jóvenes aprendan y que pasen una calidad de tiempo aprendiendo cómo servir a Dios, que quizás estén en las redes sociales invirtiendo mucho tiempo. Entonces, yo le animo a cada uno de ustedes. La verdad, quería compartir esto porque es lo que estaba platicando con algunos hermanos ahorita y dije yo, no, yo tengo que compartir esto también con el mundo. Pues, que lo escuchen los demás hermanos, verdad, que nos ven en este canal. Hermano, quiero pedirle un favor antes de despedirme. Casi yo no hago esto. Suscríbase. Si es primera vez que usted nos está viendo en este canal, le pido que se suscriba, ¿cómo puede apoyar usted este ministerio? Dándole un like. Porque al usted dar un like, esto pues, nos ayuda a que los mensajes que están en este canal puedan llegar hacia otras personas que YouTube pueda recomendarnos y enviar, pues, estas prédicas a otras personas que necesitan de Dios. De esa manera, usted también estará predicando el Evangelio del Señor, llevando el mensaje, la gran comisión a otros corazones. Ya sabe usted que en este canal hablamos a la doctrina, no hablamos algo que esté fuera del contexto bíblico, sino algo que esté apegado a la palabra de Dios. Dios le bendiga y es un gusto saludar.